El suministro de agua es muy importante, es por eso que debemos adoptar hábitos al momento de administrar el uso del líquido vital en casa. A continuación les daremos algunas recomendaciones para ahorrar el agua. Cierre las llaves mientras se cepilla los dientes o use un vaso y podrá ahorrar hasta 15 litros al mes. Revise posibles fugas de aparatos al aire libre como llaves, mangueras y bombas de agua. Al lavar los platos a mano, no deje correr el agua mientras lo hace. Le recomendamos utilizar un balde con agua al momento de lavar su vehículo en lugar de una manguera, así ahorra tres veces más. Estos consejos son muy importantes para el cuidado del líquido vital. Esto es un aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas.